En este canal he mostrado varias modificaciones que añaden salida HDMI a consolas antiguas, varias para Nintendo 64 y una para Sega Dreamcast, y siguiendo con el orden alfabético le ha llegado el turno a la Sony Playstation. En este caso voy a instalar una unidad Retro Gem de Pixel FX. El sistema Retro Gem es una sola placa con salida HDMI capaz de instalarse en consolas diferentes con cables de cinta frets preparadas para cada consola. La versión para la primera Playstation puede instalarse en placas base PU18 y PU20, que se encuentran en los modelos SCP-H5500 y SCP-H7000. Es decir, este mod HDMI no se puede instalar en todas las consolas, y es necesario tener un modelo compatible o adquirir uno. Haré la instalación en esta Playstation que es un modelo SCP-H5500, ya que tiene instalado un Edge Station en vez de unidad óptica, y también está preparada para el PSI-O, así que cuando instale el HDMI podré sacarle todo el partido a la consola. Seguiré las instrucciones de la web de Pixel FX. El kit consta de la placa Retro Gem, unos cables adaptadores de cintas Fletch, una serie de accesorios como una antena Wifi, un adaptador de puerto serie, condensadores de reemplazo, etc., el cable de cinta Fletch principal y un adaptador mini HDMI. Para la instalación lo primero es abrir la consola, y para ello quitaré los 6 tornillos que unen las dos mitades de la carcasa. Mientras los desatornillo, os anuncio que he activado la opción de miembros del canal. Si queréis apoyarme y que siga trayendo vídeos sobre consolas retro, echadle un vistazo, puede que las recompensas os resulten interesantes. Con la consola abierta desconecto el Edge Extension y lo retiro de su sitio. Si hubiese una unidad de CD, como en esta otra consola, desconectaría estos dos cables y retiraría la unidad. Después desconecto la fuente de alimentación y el cable del conector de mandos. Quito 3 tornillos que sujeta la chapa metálica y la retiro de la consola. Por último, quito 5 tornillos que sujetan la placa base para así sacarla de la consola. Hay que quitar la chapa metálica, así que despego la lámina de cobre que tiene pegada, y con el soldador iré desoldando los puntos de soporte. También podría cortar la chapa ya que no se va a volver a instalar, pero de esta manera el resultado será más limpio. Ahora hay que desoldar el puerto serie. Lo hago retirando el estaño con una bomba de desoldar y me ayudo de una malla desoldadora. Es un proceso un poco difícil, pero con paciencia consigo desoldar el puerto y retirarlo. Antes de seguir, limpiaré la zona con alcohol isopropílico. Continúo desoldando estos tres condensadores de aquí y este pequeño de aquí, y además esta resistencia. Para quitar los condensadores, voy fundiendo el estaño de cada patilla y torciendo el condensador poco a poco hasta que queda liberado. Repito el proceso en todos los condensadores. Para la resistencia, simplemente la caliento con el soldador hasta que el estaño se funde y la puedo retirar con unas pinzas. Los condensadores son parte importante del funcionamiento de la consola, así que quiero ponerlos usando los que vienen con el Retro Gem. Pondré un poco de estaño en uno de los pads, soldaré el condensador a ese pad y terminaré de instalarlo soldando el otro pad. Lo haré así con el resto de condensadores, teniendo cuidado de ponerlos en la orientación adecuada. Voy a seguir con la instalación en el puerto de mandos. Retiro el correspondiente cable Fletch del soporte en el que viene y lo coloco en el conector de los mandos. Solo tengo que soldar cada pad a la patilla correspondiente, asegurándome de que queda en su sitio. El siguiente cable flex a soldar es el del audio, que retiro de su soporte. Como los pads a soldar son muy pequeños, usa el microscopio para poder ver bien. He empezado con hilo de estaño de 0,3mm, pero como no daba el resultado que quería, he pasado a pasta de soldadura. Una vez soldado el cable de audio, paso a soldar el cable de vídeo que retiro de su soporte. Lo voy a soldar a este lado de la GPU y empezaré soldando dos pads a la placa base para fijar el cable. Luego soldo un pad del otro extremo y con el cable bien fijado empiezo a soldar el resto de pads a las patillas del chip. Se han quedado unos cuantos puentes de estaño que iré retirando con maillardes de soldar. Tras un poco de trabajo y después de limpiar con alcohol isopropílico, compruebo con el microscopio que todo está correcto. Solo queda retirar el protector del adhesivo que tiene el cable y pegarlo a un chip para asegurarlo. Con los cables instalados le toca el turno a la placa Retro Gem en la que hay que colocar varias piezas. Coloco un adaptador en el puerto HDMI del Retro Gem. Aparte, en el soporte de plástico coloco dos tuercas en sus dos huecos, para insertar el soporte en el adaptador HDMI asegurándolo con dos tornillos. Finalmente conecto la antena Wifi en la placa. Conecto el Retro Gem a la placa intermedia y le coloco un tornillo y una tuerca que servirán de soporte. Pongo el conjunto de placas en el lugar que le corresponde en la placa base y conecto los cables FLECH. Compruebo cuál es la posición exacta de la tuerca de la placa intermedia. Retiro las placas y sueldo la tuerca en la posición que he comprobado antes. Cuesta un poco ya que se disipa mucho calor y es difícil mantener el estaño fundido, pero finalmente la tuerca queda fijada en su sitio. Por último puenteo el jumper marcado como PAL y el jumper marcado como CLK en la placa intermedia. También tengo que puentear varios jumpers en la placa del Retro Gem para configurarlo para la Playstation. Lo hago fuera de la consola para facilitar el trabajo. Como están muy cerca, se pueden puentear entre ellos como me ocurre a mi. Hay que ir con cuidado y eliminar los puentes innecesarios. Ya por fin puedo probar el Retro Gem. Coloco la placa base en la carcasa de la consola y conecto la fuente de alimentación y el conector de los mandos. Tras conectar el cable eléctrico conecto el S-Station para que pueda arrancar la consola. Finalmente aprieto el botón de la tapa del CD y enciendo la consola. Aparece el logo de la Playstation en la pantalla plana, lo que significa que la modificación se ha instalado correctamente. Ya puedo terminar de montar la consola colocando la chapa metálica y asegurándola con sus tornillos. Conecto todos los cables necesarios y cierro la consola con la parte superior de la carcasa. Mientras pongo los últimos 6 tornillos, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo vídeo nuevo. Con el Retro Gem instalado, lo primero que hago es configurar el Wi-Fi mediante el asistente de Retro Gem, lo hago conectando el móvil a la red Wi-Fi del mod e introduciendo los datos de mi router. Con el Wi-Fi configurado, ahora puedo actualizar el Retro Gem a la última versión de firmware. Solo hay que iniciar la actualización y automáticamente se encarga de todo. En un par de minutos el Retro Gem está actualizado. La imagen se ve muy bien, mostrando los píxeles con gran definición y el color con gran exactitud. Con una combinación de botones accederemos a un menú en pantalla para poder configurar el Retro Gem. Podremos cambiar la posición de la pantalla tanto de la entrada como de la salida, recortar alguno de sus lados o activar los ajustes automáticos. También podremos añadir manualmente scanlines horizontales y verticales, añadir bordes para pistolas de luz, cambiar la resolución entre 480p y 720p y cambiar algunos ajustes avanzados de vídeo. También podemos acceder a opciones del sistema como la conexión a Wi-Fi y las actualizaciones que he mostrado antes. Se puede personalizar el menú en pantalla, cambiar opciones sobre la identificación de juegos, cambiar otras opciones del Retro Gem, comprobar la instalación y hasta jugar al juego de la serpiente entre otras opciones. Por último, también incluye diversas formas de reiniciar la consola o el Retro Gem. Como veis, es una modificación repleta de opciones, pero os habéis dado cuenta que parece algo limitada en las opciones de resolución o de imagen. Y es que como el propio Retro Gem indica, se trata de la versión básica. La versión completa es la Sign Edition y se puede adquirir directamente en el momento de la compra o actualizar desde la versión básica. Para actualizar, se puede escanear un código QR en las opciones de firmware o entrar en la vuelta de actualización e introducir el identificador de dispositivo que se puede ver en la información del sistema. Tras introducirlo, se nos cargará en el cárrito la actualización con el precio y solo nos quedará efectuar el pago. Ahora solo nos quedará actualizar de nuevo el Retro Gem y una vez finalizado el proceso, nos indicará que se aplicará la mejora a la Sign Edition. El cambio en el logo será la confirmación definitiva de la mejora. Ahora el menú principal tiene una opción de Presets donde encontraremos diferentes máscaras simulando pantallas TRT. También en el menú de vídeo aparecerán más opciones. Ahora se puede cambiar el tamaño de la pantalla con precisión, decidir el tipo de desentralazado o activar un filtro de desuavizado. También hay más resoluciones disponibles como UEGA, 1080p y hasta 1440p. Y también hay más opciones en las opciones avanzadas. Los tipos de desentrelazado son Bob, que duplica las líneas. Blend, que las fusiona en una misma imagen. Width, que muestra las líneas en un frame. Motion Adaptative, que aplica varios algoritmos para obtener la mejor calidad posible y simulando una pantalla CRT, que va alternando las líneas de la imagen como un televisor RT. Son los mismos que se pueden ver en Dreamcast. Sin embargo en la Playstation solo hay un puñado de juegos con resoluciones de 480i, por lo que el desentrelazado no va a utilizarse mucho. En cuanto al filtro de suavizado, elimina un poco la pixelación de los juegos. Se notará mucho en los textos o fondos prerenderizados, pero en los polígonos el resultado no es tan bueno. El precio del Retrogem versión Playstation es de 130$ en su versión básica y de 190$ en la versión Shiny, precios sin incluir envío o tasas de aduana. Si se compara a la versión básica para actualizarla después a la Shiny, el coste total es de 210$, 20$ más caro. El precio de la actualización no aparece en la web oficial hasta que introduces los datos de tu Retrogem, por lo que si te interesa la versión Shiny es mejor que la compres desde el principio. La instalación del mod es bastante compleja, las soldaduras son complicadas y lleva bastante tiempo, además según la placa base pueden surgir problemas, en mi caso he tenido que conectar los 5 voltios directamente e instalar unas resistencias en paralelo para solucionar un problema de sonido. Las instrucciones dan algunas indicaciones para solucionar estos problemas, pero a pesar de que el Retrogem emite códigos de error, no he encontrado ninguna guía que liste los códigos para poder resolver el problema. En cuanto al mod, mi sensación es mixta, la calidad de imagen es excelente y está lleno de opciones que contentarán a todo el mundo. Para el que quiera la mejor salida de imagen de la consola no quedará defraudado. Pero el precio es excesivo, especialmente en la versión básica con opciones muy justas. La versión Shiny es muy completa, pero no tanto como para justificar su precio, especialmente si tenemos en cuenta que no hay diferencia de hardware con la versión básica, la diferencia es solo en el software, es decir, Pixel FX cobra precio de oro las opciones avanzadas del Retrogem, y voy a ahorrarme un video comparando el HDMI con la salida RGB. Usando un escalador con la salida RGB de la consola los resultados son bastante buenos. Por supuesto sigue ganando el Retrogem. Pero en la relación calidad precio, un buen escalador es buena opción y además se puede usar con varias consolas. En resumen, si quieres la máxima calidad de imagen de la PS, el Retrogem es tu opción, pero hay que arascarse bien el bolsillo y ser bastante bueno con el soldador. Gracias por ver el video. Si te ha gustado y quieres apoyarme, dale un like, suscríbete o hazte miembro del canal. ¡Suscríbete al canal!